Mira, vamos a retirar los pocos libros que quedan aquí y vamos a empezar arrancando este mueble. Vale, esto está suelto. Ahora sí. Venga, sácalo. Tú recortando por la esquilita, suave, suave, todo con cariño. Sí, señor. Y ahora lo que vamos a hacer es un cabecero. Eso es, ¿vale? Sí. Tenemos unos listones y unas lamas. Son lamas machimbradas. Las medidas. Uno sesenta por uno treinta, he pensado. Marcamos. Venga, otra también. Y vamos cortando. ¿Con la sierra de calarta se ha arreglado una vez? Ahora el marco. Vamos con el marco. Para fijar estos listones en la pared necesitamos unos agujeros. Lo sujeta y venga, de lado a lado. Unos cuatro en cada listón, ¿vale? Presentamos el primer listón que quede en el centro. Y ahora yo marco la pared. Vale. Ahí. Taquito. Venga, presentamos nivel. Varia. Ya tenemos el marco. Lo que hacemos es presentar las lamas. Le hago una marquita. Aquí y aquí. La presentamos. Y le hacemos una marquita. Taca. Cola de carpintero también se le llama. Vamos allá. Ahora hacemos así. Con la clavadora y con la pola blanca. Esto está estupendo. Ahí. Perfecto. Como son machimbradas, qué bien encajan. ¿Lo ves? Lo quejan, quejan. Vale. Perfecto. Esto ya está. Mirad. Qué verde más maravilloso tenemos. Todos estos entresijos, los algulitos estos, vamos con la paletina. Y luego voy con el rodillito, estupendamente. Muy bien. Y para terminar este cabecero, un poquito por aquí también, mira, coloco la pieza, movemos un poquito para expandir la cola blanca, y vamos con el otro lateral también. Vamos con el tercer lateral. Y esto es una marcapilla. Para reforzar la unión, vamos a meter unas puntitas. Mira, coges la lija y suave, suave. Vamos a quitar ese brillo que tiene la melamina. ¿Qué te parece, Yolanda? Bien. Extiende bien la pintura, ¿eh? Sí. Vas a tener que dar dos manitas, ¿eh? Un tablón de madera de pino. A ver, ese barreño para aquí. A ver, explícame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a ver, una mesilla de noche. Una no, vamos a hacer dos. ¿Mesilla? Una mesilla. La boca es un poquito más ancha. Entonces, bueno, mira qué cosa más sencilla he hecho. Un taquito de nada, que tiene más o menos un centímetro, lo que mide esto más o menos. Es para conseguir esta medida. Cojo el lápiz y marco. Ole, ole, ole. Esto fuera. La tapa de nuestro barreño. Podríamos poner, pues para poder levantar la tapa, un tiradorcito. Hacemos un agujero, aquí más o menos está el centro, ¿vale? Y hacemos un óvalo. Que entren bien cuatro dedos. Hacemos un agujero para luego poder meter la sierra. Lija para ti, lija para mí. Y ahora, todas las esquinitas, todo esto de aquí también, ¿eh? A ver qué tal encaja. A ver, de esta manera, con esos topecitos, no se mueve, ¿eh? Vamos con las patitas, que están ya preparadas, ¿vale? Le damos la vuelta, ya tengo hechas unas marquitas, y vamos a hacer un agujero. Vale, cuatro patitas, ¿vale? Ahora, estas patitas, las vamos a ir colgando. Tienen unas arandelas para que la sujeción sea mejor. Metemos la pata, aquí. Vale, metemos la arandela, una tuerquita, ¿eh? Y ya está, la primera. ¡Tachán! ¡Tachán! Venga, 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 que la quiero ver completa. ¡Sí, señor! Hemos trabajado, ¿eh? Esto parece otra cosa, ¿eh? ¡Hombre! Esto es entre el cabecero que hemos hecho y las mesillas. La habitación de María no estaba tan mal, pero le agobiaba el armario modular que estaba sobre la cama, y echaba en falta la personalización y la chispa que debe tener cualquier dormitorio. Por eso, hemos comenzado por vaciar la estancia y hemos aportado vida a las paredes. Hemos empleado lamas de pino, un poco de verde carruaje y unos remates de madera. Hemos creado este original cabecero. Otro de los trabajos realizados ha sido la adaptación de dos barreños de metal. Con unas patas y tapas de madera que hemos hecho a medida, hemos creado unas originales y campestres mesillas con capacidad de almacenaje. Madera al natural y verde, esa ha sido la combinación que hemos elegido para esta estancia. Para la cama, el estampado bichí que nos recuerda al mundo rural y campestre. Un flexo a cada lado de la cama, una balda de madera al natural, un estor traslúcido, flores naturales y pintura para el armario. Ahora sí, que se respira aire fresco.